¡Suscríbete al canal! ¡Maldito! Deja de pincharte en sol ¡Oye! Con tanto culo Siempre acabo haciéndome un pajón Esto no es Jamaica, yo me críe con Ficha y el Gijón, hoy todos tienen Hierba de interior, sigue dándole Al blow, y si te renta Yo me quedé psicótico, ya puedes Encontrarme, bro, sigue el hilo de baba Y dime, nos hacemos unas barras Dame la base y espera que afine Vive aquí, no llama a nadie, bro Debo ser muy malo rappando Y prefiero pensar que no se atreven Como un puto ascensor subiendo niveles Escribo papeles, escribo la cruzada En mi cabeza, un choque de trenes Vamos, dime que me traes, con que vienes Yo siempre hago lo mismo, ya lo ves Autocritico al nene, pasado de trippies Y de spitz, bro, cuidado con lo que te metes No es inocuo Y pa' llegar aquí hace falta un milagro No dejes mis barras en saco roto Se rompió el arco de tensarlo Yo, mira Se rompió el arco de tensarlo Así suena de loco, broga Yo, poco a poco, va poco Pero no pierdas tiempo, loco En la calle jugando a la loto Todos con su boleto Mientras me quedo quieto Y dejo el resto entre cigarrillo y cigarrillo Palabra de adicto, hermano Saber escuchar es la mejor virtud de un ser humano Yo me cansé de largar por largar Y desde que me callé, mira todo lo que he aprendido Yo, vienen con sus historias y con sus líos Asustados de no ser dueños Helados de frío Con la muerte de cara, riendo a gritos Yo les digo tranquilos Que ahí estuvimos Pero es jodido rendirse y se van a su suerte Última parada, locura y muerte Si empiezas a verte y cada vez te gustas menos Sé bienvenido al equipo perdedor Entenderás mejor mis pedos Y porque aquí cada canción es un puto trofeo Brother, yo, Kaffia K, Kaffia Johnny Slash con el vinteo K con el rapeo Vistiendo los gordos Como de costumbre La mejor marca La firma de moda no es fachá Israel en tu cara Una mueca pintada, brada Salto de la cama y tengo que hacer otra puto Es la maldición del escritor Más tinta, más renglón Kaffia las pintas y fiestor en tu torillón Bro Maldito, deja de pinchar del sol Contando culo siempre acabo haciéndome un pajo Esto no es Jamaica Yo me crié con ficha y ejijón Hoy todos tienen hierba de interior Sigue dándole al blow Y si te renta Yo me quedé sin Cotinco Ya puedes encontrarme Sigue el hilo de Baba y dime Nos hacemos unas barras Dame la base Y espera que afine Pybe, aquí no llama a nadie No les gustan mis rapeos Yo me quedé sin Cotinco 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 Yo me quedé sin Cotinco